tiene que ver con esa fecha que vamos a celebrar el domingo aunque los sectores del comercio están diciendo que por favor pasemos esta fecha para septiembre quienes tenemos creencias religiosas sabemos que el mes de mayo es el mes de las madres y por eso vamos a celebrar el día de las mamitas el domingo por eso nuestro tema del día es típico de mamá mi querido piratica buenos días muy pero muy pero muy buenos días hermosísima Dianita Medina por supuesto al hermosísimo equipo de Callejeando a ese bellísimo público que siempre está todos los días con nosotros un abrazo muy grande muy especial en un día maravilloso que hay que hacer todo lo posible para tener la mejor actitud recuerda que hay que subir la montaña no para que te vean sino para que tú puedas ver el mundo estamos muy 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 inspiradores piratica típico de mamá hombre típico de mamá que coge le diga y es que no se piensa levantar en todo el día al señor sí señor y en esta cuarentena más de una lo debe estar diciendo más de una debe estar sacando todas esas frases que conocemos voyaquito típico de mamá usted sí que sabe de eso claro sí señora cuando uno no quería hacer un mandado y le decían fuera uno de sus amigos marihuaneros ahí sí corría ¿cierto? sí señor mi Shirley tú eres mamá así que todo esto puede que te toque un poco pero típico de mamá una buena mamá vea siempre hay frases célebres de una mamá que van a acompañar de una chancleta de un manuco de una correa de una tabla en la mano por ejemplo algún día tendrás hijos otra vaina que uno también siempre dice es me duele tanto a mí como a ti soy tu madre y es por eso que te he parido no o sea son muchísimas frases por ejemplo mientras vivas en esta casa aquí se hace lo que yo diga tienes que aprender a respetar tienes que aprender a valorar te vas a comer lo que hay lo que te servimos y punto aquí no vas a venir a poner quejas no yo tengo muchas frases la mamá que le cuando la mamá lo llama a uno y le dice no sé piratica y uno ¿qué? ¿cómo? señora ¿qué no? señora y uno dice señora siempre así te demores un poquito más suena más bonito dice mi mamá se demora más pero se expone menos y uno dice señora pobrecitos también algunos hijos porque por ejemplo si el que lo llama es Ricky Martin uno que le dice señor o señora pero bueno Dianita señor no él es un señor vea que es que las mamás a veces se contradicen por ejemplo a mí me gustaba mucho el rock y mi mamá decía uy escuchando ese rock por allá de puros marihuaneros y yo me pongo a pensar y mi mamá hablando con las matas ¿quién es más marihuanera? o cuando le dicen a uno me contó un pajarito y yo voy mamá pero entonces usted está llevada porque hablando con animales tenga su mata de ortiga no, no, no no se puede además hay algo muy particular en estos pelados Dios mío y es que uno tiene que repetirle las cosas una y dos y tres veces yo no sé por qué en mi caso y en el de mi mamá también siempre que nos repetían las cosas ya el tercer llamado era un grito con un alarido no te lo vuelvo a repetir yo no sé si es que estos pelados mejor dicho hoy día como que les importa cada vez menos lo que uno como mamá y son más relajados yo me acuerdo que yo veía a mi mamá histérica y yo me preocupaba o sea yo hacía cosas por ella por su salud emocional así no me gustara ahorita los pelados son como ay bueno mamá ahorita lo hago los chismes, los platos están ahí tirados desde el desayuno este tema toca directamente a Chile la toca en su corazón, en sus entrañas ustedes pueden ir opinando al 316-741-4665 dice por acá un oyente típico de mamá cambiarle de color a las cosas y no solamente de color sino de lugar no les pasa que a veces llegaban a la casa y toda la casa estaba cambiada o sea por más poquitas cositas que usted tuviera entonces el sofá lo cambiaban para otro lado no es que me cansé de ver la casa así la cambié y ella saben en dónde está todo vaya a ver me trae el azúcar tenemos un detector de objetos como que no lo encontré pero si ahí está pero en dónde aparte hace magia aparte hace magia no se acuerda que le decía a uno mamá no encuentro el cuaderno matemáticas debajo del sofá y uno ya había mirado por todo el lado levantaban el sofá y ahí estaba no y lo peor era que era con amenaza porque le decían a uno donde yo lo encuentre y lo encontraban entonces siempre se ganaba uno su pellizco, coscorrón y demás Chile yo no mamá no encontré el azúcar decía como que no si está ahí en el tarro del café así aprovechemos y las demandamos no, como se le ocurre las mamás son hermosas no, pero yo por ejemplo difiero en lo de Boyaquito porque los hombres nunca buscan nada sobre todo en el caso pues de los niños está bien que los pelados esperan de que uno vaya y les busque pero en el caso por ejemplo de tu pareja del resto y cuando los niños crecen siempre es la mamá la que encuentra todo gracias a ese detector de objeto que tenemos pero es porque ellos son flojos los pelados no buscan nada les cuesta levantar el cojín les cuesta abrir la tapa del cajón y buscar las cosas tiene uno siempre que llegar derechito a donde está y entregárselo las manos o sea no lo encuentran ahí por encimita Shirley y ya están peleando o sea ya están diciendo está porque ni siquiera buscan bien exacto exacto y me dicen ay mamá pero tú por qué encuentras todo cómo lo haces pero porque yo busco no me joñe ay sí 626 le dicen busque algo y nunca encuentra sobre todo el punto G ah mire pues si no le puede le va a tocar a su mamá ponerse a buscárselo a su esposa uy no que vergüenza dice por acá típico de mamá cuando te quieres llamar pero llama a todos tus hermanos menos a ti y eso pasa de pronto en los casos en los que las familias son numerosas en mi caso mi mamá tiene cuatro hijos soy yo y mis tres hermanos y mis tres hermanos y yo y mi mamá empieza Paola, Laura, Juanjo, Andrés y uno es a mi hermano para llamar a mi hermano llama hasta el pobre Balú y para llamar a Balú Juanjo, Andrés, Balú y uno es como mamá ¿dónde está Aarón? no, Aarón, no, Tokio ay sí, no, yo estoy igual ya yo estoy igual y mi mamá decía siga jodiendo y le muestro los papeles de adopción ay no, eso ya es crueldad 627 ustedes pueden seguir opinando 316-741-4665 en este que es nuestro tema del día típico de mamá pero de mamás manda más las de la calle 96.9 FM a cual de las oyentes de la calle les vamos a entregar hoy ese salario pendientes de nuestra programación porque eso va a ser más adelante mientras tanto nos vamos con el humor del Pirata Morgan